¡Vamos! ¡Vamos! Tírate hacia mí, hacia mí Eso es Coge el sitio ya, Dennis ¡Oh! Una cosa es dejarse caer y otra tensa Dejarte caer Raja los ojos Eso es ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Guau! ¡Muy bueno! ¡Aquí! ¡Muy mal. Por favor! ¡Vamos! 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 La vida arrepintiéndose de todos sus pecados. Después, levantaron al otro ladrón, Gestas, hombre de carácter violento y lengua de víbora, cuyas provocaciones e insultos hacia los soldados lograron poner nervioso al jefe de los centuriones, y éste mandó azotarle para callar su boca. ¡Eh, tú, centurión, bájame de aquí y te demostraré de lo que es capaz un judío. ¡Maldito hijo de perra! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! En lo más alto de la roca, colocaron a Cristo. Desnudaron su cuerpo sobre el duro madero, y con clavos gigantes y oxidados, clavaron sus pobres manos. Desnudaron su cuerpo sobre el duro madero, y con clavos gigantes y oxidados, clavaron sus pobres manos. Desnudaron su cuerpo sobre el duro madero, y con clavos gigantes y oxidados, clavaron sus pobres manos. Desnudaron su cuerpo sobre el duro madero. en mí, porque pronto estaré a vuestro lado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.